El pasado mes de agosto aquí en la ciudad de Mexicali hubo un crimen que permeó al grado más sensible de la ciudadanía, un violador serial, un caso que jamás antes se ha visto aquí en la capital del estado de Baja California. Un joven de apenas 23 años de nombre José Ramón, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, esta persona actualmente lleva un proceso penal por el delito de violación, en al menos, de acuerdo a los registros que tiene la Procuraduría de Justicia, hay 13 víctimas, solamente dos han podido ser judicializados. Esto quiere decir que solamente dos jóvenes presentaron los testimonios suficientes para llevar ante la justicia a José Ramón, de 23 años, el violador serial de Mexicali. Esta es la historia con la cual vamos a iniciar este podcast, este proyecto de investigación policiaca que realizamos Eric Reinaga, que está aquí con nosotros. Bienvenido Eric y gracias por participar en esto. Y su servidor Miguel Galindo, ambos reporteros de la fuente policiaca de seguridad y justicia aquí en Mexicali, Baja California. Con este proyecto le planteamos dar un vistazo más profundo a la serie de crímenes que históricamente se han registrado aquí en esta ciudad. Crímenes bastante fuertes para una ciudad tan pequeña. Claro que sí. Este, pues como lo mencionaste, es un de los casos que más motivó, bueno, movió a los grupos de mujeres por ser, como se dice, ¿no? Uno de los más vulnerables, ¿no? Uno de los más vulnerables, es que usted? Pidiendo solución a los casos a través de redes sociales. Era muy, muy comentada la nota. Hasta se llegó a difundir fotos, obviamente que no fueron entregadas por la... Por la fiscalía, por la fiscalía, exactamente. Pues igual, o sea, por algún momento tú sabes, tanto como yo, que ese tipo de cosas pueden llevar a un desfavorable proceso. Pero igual, este caso de José Ramón, que es joven de tan solo 23 años, y que, pues, aparentemente a lo que estaba, a lo que se dice, a lo que vimos en las audiencias, pues, se burlaba, ¿no? Se burlaba de la situación, se burlaba por cosas que, pues, un poco más adelante contaremos. Cosas que, pues, con el fin de este podcast es llevar no solamente lo que ocurrió, sino también comentar un poco más de lo que no se puede decir, pues, de lo que a lo mejor estamos, no moralmente, ¿no? Pero de lo que se nos permite. Y es que en muchas ocasiones, y en muchísimas ocasiones, hay temas tan escalofriantes como este violador serial, y uno por la misma nota diaria, o por la misma actividad del reportero, que, pues, está al día, al pendiente de los hechos más relevantes, no hay muchas cosas que se quedan en la redacción. Y con esto, lo que, como digo, estamos comentando, es poder investigar un poco más, y que la gente tenga entendido, pues, de lo que fue, de lo, quién es esta persona, eh, a qué se dedicaba. Y también, pues, el, no, digo, afortunadamente, eh, que logró ser detenido, porque, a, información de la fiscalía, esta persona, de haberse divulgado anteriormente alguno de los, de estos casos, fácil, hubiera sido muy, muy difícil la detención. Es lo que estaremos hablando un poco más adelante, en relación a este, eh, violador serial, José Ramón, uno de los, de los que nos comenta la autoridad, creo que, el primero, que se registra en Mexicali, tengo entendido, es lo que nos estaban comentando la autoridad. Y, ¿quién es José Ramón, para ser precisos? Este joven, estudiante, eh, de la Facultad de Ciencias Políticas, aquí, de la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California, eh, con un bastante gusto por las redes sociales. Al menos, una vez que se da a conocer esta información, decenas de mujeres jóvenes, habrían dado testimonio a través, a través de los comentarios, en Facebook principalmente, que este sujeto las contactaba, les mandaba mensajes, o el clásico, hola, ¿cómo estás? y, eh, hola, ¿qué haces? y, te pega el novio. El on-tass. El on-tass, este sujeto, era su forma de tratar, de contactar a futuras, a futuras víctimas. Entonces, sí, es lo que nos comento, o sea, el hecho de que, de acuerdo a las publicaciones, eh, después de que salieron en las redes sociales, que, a pesar de que, obviamente, pues, la autoridad nos, nos informa, ¿no?, que se debe conservar la identidad, o la presunción de inocencia, esta presunción que dice que no eres, eh, culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio legal, eh, gente la reconocían, la gente que decían, es que yo tengo delegado, es que él me hablaba, es que él me mandó, mensajes, y, sin pena ni gloria, sin pena ni gloria, te, 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 te hacían el screenshot, de sus conversaciones, y muchos eran con ese, con ese, fin, ¿no?, eh, a lo mejor ligarlas, pero, la información que, eh, tenemos, es, de que nos prendió, la Procuraduría, es, que ese era su modo de operar, hemos entendido, ese es su modo de operar, para, pues, llevar a cabo estos, hechos, ¿no?, y, este sujeto, José Ramón, ah, al menos, el último antecedente que se tiene, podría, no se sabemos, no sabemos, con ciencia exacta, o precisa, desde cuándo, esta persona, tendría, este tipo de, 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 de actividades, de delitos, es, el último registro que se tiene, o el más añejo, la denuncia más añeja que tiene la Procuraduría de Justicia, data del año 2017, al menos, durante esa fecha, José Ramón sostenía una conversación, desde hace meses, con una jovena, que sería su víctima, y, el, logra convencerla, incluso, desde hace tiempo, salían, tenían citas, iban al cine, se la enviraba, en lugares públicos, hasta, un, una noche, y, el decide llevarla, a casa de sus papás, una vez, al interior, de casa de sus papás, el, la, la somete, trata, de asfixiarla, nuevamente, y, y abusa, sexualmente, de ella, es el primer, caso, que se tiene, al menos, en contra, de esta persona, que violó, a una joven. También, tenemos, el, bueno, el testimonio, de la aprehensión, esta detención, que, si no me equivoco, se llevó, el 23 de este mes, de, perdón, de agosto, de este año, también, por una joven, en ese sentido, fue por, si no me equivoco, es decir, que fue por violación, propia, Violación equiparada. Violación equiparada, exactamente, que fue, el, pasado, el pasado 6 de junio, que fue en esta, en uno de sus apartamentos, porque, como mencionaste al principio, Miguel, esta persona, tenía, de dos apartamentos, en donde, pues, llevaba a cabo, sus, eh, actos, actos ilegales, este fue, en un apartamento, en Colonia Nuevo, Amanecer, donde, convenció, a una joven, en base a una, fue una, falsa entrevista de trabajo, un, una, eh, sí, una, una propuesta de trabajo, perdón, la cita, y de igual forma, eh, al estar en junto con ella, es que, eh, la someten, y procede a, a realizar el acto inmoral, ¿no?, el acto, el abuso sexual, en contra de esta joven, esta fue, eh, a raíz, de esta denuncia, es que las autoridades, inician, con las indagatorias, y logran la, prensión, eso fue en junio, para el mes de agosto, esta persona, ya había sido, detenida, bueno, por este presunto delito, ¿no?, y es que, al menos, hay trece víctimas más, eh, mujeres, que, al darse a conocer, precisamente, este caso, la detención, de José Ramón, es que, se motivan, a ir a la Procuraduría, a la Procuraduría de Justicia, y decir, este sujeto, también, me violó, tal, es un caso, que, también, se, que, se registra, en este, en este año, 2019, donde, una joven, también, estudiante, de la misma facultad, que, de José Ramón, llegó, a esta escuela, a la Facultad de Ciencias Políticas, a buscar, unos documentos, cuando, se encuentra, en la, en plena facultad, José Ramón, la aborda, se la encuentra, ellos, sostenían, comunicación, desde hace, seis meses, únicamente, por mensajes, de redes sociales, cuando, José Ramón, se la encuentra, se le pone, enfrente, le dice, no sabes, quién soy, a la joven, titubea, un poco, hasta que, ya, él, se presenta, soy José Ramón, que, bueno, que, ya, nos conocimos, nos presentamos, en persona, la joven, le señala, que, iba, a buscar, unos documentos, José Ramón, le dice, sabes, qué, yo, tengo, esos documentos, que, tú, estás, buscando, acompáñame, mi carro, ahí, los, tengo, y, te, los, puedo, dar, sin ningún problema, la joven, accede, camina, al área del estacionamiento, donde, se encuentra, un vehículo, el vehículo, de José Ramón, tengo entendido, era, un Charger, vehículo, no, era, un, era un, era un vehículo, de modelo reciente, tipo deportivo, ya que, José Ramón, tiene, poder económico, aquí, en la ciudad, y, algo, que, pues, no hemos podido, dar, a conocer, en otras ocasiones, pero, José Ramón, tenía, a tal grado, poder económico, que, tenía, dos departamentos, aquí, en la ciudad, uno, en la colonia, Nueva Amanecer, y, otros, muy cerca, de esta facultad, de hecho, ese, es, uno, de los puntos, eh, que, las autoridades, estuvieron, mucho, presente, toda vez, que, por las posibilidades, económicos, de, que, tenía, Ramón, el, de, darse a conocer, este caso, antes, de la aprehensión, pudo haber, eludido, a la autoridad, de huir, tenía, el poder económico, en, sus redes sociales, que, también, se hicieron, públicas, eh, momentos, después, de que fue detenido, se le presume, pues, en carros, todo terreno, en, eh, acompañado, bueno, acompañado, no, eh, posición de, de caballos, y, es, lo que, te quedas, pensando, o sea, había, dinero, había, dinero, y, por medio, pues, todos, bueno, en la, es, ¿cómo se puede decir?, es, hijo, de una persona, este, de, de un negocio, de transporte, si tengo entendido, no, son los amarillos, con blanco, exactamente, son las rutas, de transporte, que vemos, aquí, en la ciudad, y, la familia, de José Ramón, es, propietaria, de esta, concesión, es, lo que, tengo entendido, es, por eso, que, ese, dinero, el muchacho, tenía, además, otra de las cosas, que hacía, que las, eh, tus víctimas, cayeran, más fácilmente, es, que, pues, se escucha, se escuchará feo, ¿no?, pero, el, 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 el diputado, pues, no es nada feo, el diputado, tenía, su forma de llegar, tenía, carácter, tenía, estaba alto, o sea, eh, presentable, y eso, pues, era, menos, a las, a las, a las víctimas, y, en, 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 en un error, a lo mejor, que, en ese tipo de cosas, pues, eran, aprovechadas, por, por Ramón, ¿no?, o sea, ese tipo de, de, que, que, no esperas, que una persona, así, eh, vaya a hacer algo así, porque, es, muy imparecido, porque, tiene, dinero, y, pues, pues, todo lo contrario, ¿no?, es, una, historia, que, de verdad, pues, pegó, pegó, bastante, a, aquí, la sociedad de Mexicali. Y, fueron, estas condiciones, las, que llevaron, a que, la, su víctima, a la que estábamos hablando, hace unos momentos, accediera, a, acompañarlo, al vehículo, por los documentos, sin embargo, una vez, que llegan, pues, ¿qué creen?, los documentos no estaban. Entonces, le dice, a su víctima, que, la acompañe, a su departamento, para entregárselos, en persona. La joven, al ver, todos estos elementos, que tiene José Ramón, bien parecido, poder económico, y, pues, con carro, la joven, accede, accede, a ir, por los documentos, a su departamento. En el trayecto, la joven, vuelve, a titubear, se da cuenta, de que, algo, podría estar pasando, y, decide, bajarse. José Ramón, no se lo permite, le dice, o vas, por las buenas, o vas, por las malas. Una vez, que llegan, al departamento, y, con el respeto, que merecen las víctimas, él, la obliga, a entrar. Es el departamento, número 7, de esta unidad, habitacional, ubicada, sobre, el boulevard Benito Juárez, aquí, en la ciudad, y, no, de momento, no recuerdo, la otra vialidad. Ingresan, José Ramón, arroja, a la víctima, a la cama, en un departamento pequeño, del interior, de uno de los burós, toma, un taser, y, toma, también, un, una conocida macana, que es la que usan los, agentes de seguridad. Con estos dos elementos, somete a la víctima, la toma, a la fuerza, la pone boca abajo, sobre la cama, la joven, empieza a gritar, desesperada, a patalear, y, José Ramón, toma el celular de ella. Con el teléfono, José Ramón, empieza a inspeccionar los elementos que ella tenía, fotografías, mensajes, todo lo que José Ramón pudiera hacer, usar, en contra de ella, se lo reenvía a su teléfono. Con estos elementos, José Ramón, la amenaza, dice que si no accede, a tener relaciones con él, pues que va a difundir todo eso. Y era este, así, esa forma, era la intimidación, intimidación, era su, su fuerte, su forma de trabajar, o sea, era su carta fuerte. También, el último hecho, el de la, el de la joven esta que fue, a la que le dijo, ¿no? Que quería que le vendiera un iPad, de esta monta, tal vez, que, en base al poder económico, vamos a decirlo, el poder económico de Ramón, no le bastó el hecho de que decirle, o sea, pagar el precio, sino como, te pago más, si me traes la tablet. A lo que él desconocía, pues que iba, esta, esta mujer iba acompañada de su novio, llegan, y le marca, o sea, esa es la última, ese fue el delito de violación equiparada, o donde no hubo, no hubo, violación, sí, pero sí hubo tocamiento, esa fue, esa fue, una de las, una de las víctimas, llega la, lleva la, la víctima, acompañada con el, con el novio, en esta ocasión, procede con lo mismo, o sea, incitándola, diciéndole que le va a pagar más, y, y, si, se vendía, a darle la iPad a su apartamento, tras negativas, las negativas, es que accede, esta, esta joven, esta joven, sube, y es algo que, que en esta audiencia, fue algo peculiar, que todos notamos, o sea, el hecho de que, en un momento, al estar, siendo ya, agredida, esta joven marca, al novio, y le dice, que todo está bien, que todo estaba bien, que no había problemas, que ahorita bajaba, siendo que en ese momento, ya era agredida, esta joven, es algo que todos nos preguntamos, oye, pues si estás llamando por teléfono, o estás en una situación de peligro, y tu novio está abajo, pues inmediatamente puedes huir, no sabemos la situación, que estaba viviendo, pero pues, fue lo mismo, fue la agresión, la tocó, y lo mismo, si no se dejaba, las fotos que tenía, ya en su poder, esta persona Ramón, las iba a hacer públicas, en ese momento, es que la joven, la víctima, escapa del lugar, y sale corriendo, esa es una, es otro de los casos, que ya afortunadamente, fue judicializado, y ya por los cuales, se encuentra en un proceso, esta, este joven, José Ramón, al interior, de este departamento, número 7, y con la víctima, sobre la cama, toma el taser, lo enciende, es muy cerca de ella, la vuelve a tomar, boca abajo, y empieza a desnudarla, José Ramón, la víctima, perdón, empieza a patalear, golpea a José Ramón, ella cae al suelo, y José Ramón, con la fuerza que, que la fuerza que, que es propia, de una persona, que mide 1,80 de estatura, la toma del cuello, hacia la pared, y la asfixia, así debilitaba, a sus víctimas, para después, someterlas, y abusar de ellas, lamentablemente, en este caso, si se consuma la violación, posterior a ello, José Ramón, la vuelve a amenazar, le dice, si vas a denunciarme, tengo abogados, puedo defenderme, no me van a hacer nada, y voy a difundir, las cosas, las fotografías, que ya tomé de ti, posterior a ello, la joven, se vuelve a vestir, José Ramón, la regresa, a la facultad, de ciencias políticas, y después, huye, la víctima, en un estado, de shock, se va a trabajar, en el trabajo, le cuenta, a su amigo, a su mejor amigo, o su compañero, de confianza, después, se va a su casa, aparentemente, tengo entendido, este dato, a lo mejor, me falta precisarlo, pero creo que, todavía, termina su jornada laboral, hasta que, llega a su casa, le cuenta la hermana, y la hermana, la mamá, y es así, como se lleva, a la denuncia, o sea, este panorama, tan, tan escalofriante, de tener un, un sujeto, que es capaz, de causar, este tipo de daño, no una, y no dos, trece veces, trece ocasiones, al menos, que se tienen registradas, ahorita, y es, más el cinismo, a lo que tenemos entendido, y a lo que se vivió, en esta audiencia, donde estuvimos presentes, que durante, lo que pasaba, las declaratorias, la declaración, de la víctima, misma, que declaró, en esta audiencia, pasada, Ramón, solamente, le preocupaba, verse bien, se estaba peinando, se estaba, se le mostraba, una mueca burlona, pues, por la situación, literalmente, coloquialmente, como opción, aquí estaba, pitorreando, el vato, de la situación, o sea, pensando que, si puede salir, si puede, a lo mejor, eludir la, la justicia, sin embargo, pues, es lo que tenemos, que esperar todavía, ya que, este caso, todavía está, en proceso, el caso, de corrupción, afortunadamente, todavía no había corrupción, pero el caso, del dinero, el caso de poder, y el caso, de una persona, que piensa, que puede hacer lo que quiere, y salirse con la suya, eso es algo, es lo que más, creo que estuvo, asustado a la ciudadanía, y, este sujeto, enfrenta, hasta el día de hoy, dos procesos penales, por el delito, de violación, del código penal, a lo mejor, pues, establece, una pena máxima, de 22 años, 22 años, por cada uno, de los casos, esto quiere decir, que podría ser, llegar a ser sentenciado, por hasta 44 años, sumándose, estas dos sentencias, pero, el proceso, el mismo proceso penal, que tenemos, el sistema de justicia, el sistema de justicia penal, así es, establece también, un procedimiento abreviado, esto quiere decir, que si se declara culpable, podría obtener, una sentencia, incluso mínima, a lo que tengo entendido, creo, si no me falla, es, la menor que le puede andar, por este delito, son 12 años, tengo entendido, pero si es, es de lo que pasó, el proceso abreviado, es aquel proceso, donde la persona, como se dice, acepta, de propia voluntad, acepta, haber cumplido, los términos, y en base a esto, o con base a esto, es que, se le da un beneficio, vale la redundancia, se le da un beneficio, y se le da una reducción menor, este es nuestro código, de justicia, nuestro código penal adversarial, adversarial, nuevo sistema de justicia, bueno, este caso, como en 20 minutos, que llevamos ya, de este podcast, son, son varios detalles, los que ya les pudimos compartir, como bien lo mencionaba, al inicio, hay muchas cosas, que se quedan, en las redacciones, en los tinteros, que se quedan, solamente en una sala, de un juicio, de un juicio oral, para eso, es este podcast, este espacio, de trabajo periodístico, que les presentamos, que queremos seguir realizando, con mucha frecuencia, porque hay muchísimos otros casos, aquí en Mexicali, que como este, seguramente, están, ya marcados, en la historia de la ciudad, hay varios temas, hay varios temas, que la ciudadanía, siempre quiere saber, qué es lo que está pasando, obviamente, por la, por la, esta llamada ética, ética periodística, te limitas mucho a hablar, o escribir, o narrar, por, por el que dirán, por lo que, por lo que, a lo mejor, puede alcanzar la editorial, o el canal, a la empresa, a la que perteneces, de noticias, y es lo que buscamos, pues, es lo que buscamos, el hecho de que, contarles, o sea, la situación, más allá, de lo que pasa, en una sala de audiencia, como dice mi compañero, un amigo Miguel, o sea, más allá, de lo que se lee, o sea, es, en este caso, pues, narrar, en este caso de Ramón, pues, que no era un, un sujeto normal, ¿no?, un sujeto, que tenía dinero, que tenía los medios suficientes, para poder eludir, los muchachos, pues, esperemos que, este, piloto, nuestro podcast, les haya gustado, recuerden, que siempre, nos pueden contactar, dejarnos sus mensajes, incluso, sus propuestas, quizá, hay algunos temas, bastante sonados, que hayan sido ya, añejos, aquí en Mexicali, y con mucho gusto, nos damos a la tarea, de investigar, y muchas gracias, por escucharnos, y darnos esta oportunidad, de llegar a ustedes, así es, recuerden, estar muy al pendiente, de este trabajo periodístico, este espacio, de nombre, El Crimen, El Crimen, no recuerdo, si lo dijimos al principio, pero, así, vamos a bautizar, a este podcast, y muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.